Cuando el sol venta del mar y lo ilumina con su luz Sus palmeras se emborrachan y despierta Veracruz De Perote a Sotavento, de los Tuxtlas a Fortín En Jalapa, en Lago Azteca, en Sempo a la Vuelta a Gil Porque soy veracruzano en la sierra o en el mar Bailo en pano, vuelvo a pando Una comisita en Jalapa, ya sufrido, señalando el nombre de Sotavento Muchas gracias por venir Buenas tardes a todos, buenas tardes Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos Para la referida Presidenta Municipal Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos Hermana, le decían a Margarita de Sotavento, de los Tuxtlas a Fortín Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos Y se refiere a su nombre de Sotavento, de los Tuxtlas a Fortín Y se refiere a su nombre de Sotavento, de los Tuxtlas a Fortín ¡J sur, que veracruz! ¡J sur, que veracerá! ¡J sur, que veracruz! Y se refiere, que veracruz! Llegamos los tuxtlas a todos, pum Los Tuxtlas a fortín por lo que, someto a votación los puntos del estado del orden del día, pregunto al miembro de Fabián si están de acuerdo. Demos el uso de la voz a la ciudadana arquitecta Mánagas Perigón-Varela con el propósito de que brinda su segundo ordenador del estado que guarda la Administración Pública Municipal del Ejercicio Fiscal 2009. Hoy me presento a ustedes para informar quién es este acerca de las actividades realizadas por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez-Clan que dignamente representa para informarles del estado que guarda en todos los ramos de la Administración Pública, así como las obras y acciones que durante el Ejercicio 2009 hemos realizado. Hoy, amigos de Rodríguez-Clan, nuestro municipio es un lugar diferente, un lugar que va por buen camino, para superar el estado y que, en paz y firme, estamos enfrentando un futuro con optimismo. Tenemos mucho por hacer, pero a dos años de mi gobierno cumplimos y se siguen atreviendo los sentimientos para que siga cambiando la estructura humana y se fortalezca la economía, la cultura, la educación, la salud, la seguridad, el campo y el deporte. He aquí los representados de este esfuerzo. A ustedes los asiste el derecho de ser informados. Yo lo hago con mentira, que cada obra, cada acción y cada servicio reprenda nuestro compromiso por los ciudadanos de los universitarios. A continuación los invito para que veamos el siguiente video en el que mostraremos todas las acciones realizadas por cada uno de los departamentos del Honorable Ayuntamiento Municipal. Centros de Asistencia Infantiles Comunitarios Como una premisa más de la labor altruista de esta administración y preocupados por la educación desde temprana edad, se cuenta con el servicio del Jardín de Niños Pinocho, en donde asisten diariamente 60 niños de extrema pobreza y condición vulnerable, los cuales son atendidos de manera gratuita. El equipo de instructoras que ofrecen sus conocimientos para la educación de estos niños son Josefina Domínguez Barrera, María Felicitas Rodríguez Aguilar, Alba Martínez Pérez, y además contamos con la participación de la instructora Emma Prado González, quien les imparte clases de educación física. En el ciclo escolar pasado egresaron de este centro educativo, con excelente preparación académica, 24 alumnos. Y de las comunidades de San Lorenzo y Pasoganado, egresaron un total de 18 alumnos. Estos centros fueron incorporados al sistema CONAFE para ser atendidos, ya que disminuyó la matrícula escolar. Aprovecho este momento para agradecer a la señora Guadalupe Navarrete Pucheta, que por cuarto año consecutivo ha prestado las instalaciones para que se impartan dichas clases. Estancia Infantil Caperucita Roja. Con un gran esfuerzo económico, permanece con sus puertas abiertas por segundo año consecutivo, manteniendo un excelente servicio por parte de las asistentes educativas, Abigail Guisa Rodríguez, María Isabel Meléndez Rodríguez, Rosalía Sánchez Rodríguez, María Castro Maza y Emma Prado González, bajo la dirección de la señora Rosario Suárez Gallardo, cuidando del bienestar y desarrollo adecuado de cada uno de los 30 niños que acude a esta guardería, buscando siempre la tranquilidad de las madres que trabajan. Los gastos como la renta del inmueble, luz, agua y pago del personal que labora en la instancia, son pagados por el Honorable Ayuntamiento, destinando este 2009 la cantidad de 226.132 pesos para tal fin. Eventos especiales. Día de Reyes. Para festejar a los niños este año se otorgaron 12.000 juguetes, se presentó una obra infantil y en diferentes comunidades se organizaron eventos con actuaciones de payasos. Día del Niño. Se entregaron 1.500 juguetes y se regalaron 247 piñatas en diferentes comunidades, y por cuestiones de la Contingencia Nacional de Salud no se realizaron eventos masivos por el brote de la influenza AH1N1.